La Maris Contreras del equipo Mentes Maestras. En este momento quisiera hablarles de una manera más detallada lo que es nuestro plan de compensación. Ya que vemos que se presentan muchas preguntas frecuentes con respecto a los puntos, con respecto a qué son los bonos codificados, con respecto a cómo es que se da el cheque de igualdad. En este momento vamos a tocarlo paso por paso lo que es nuestro plan de compensación. Para empezar, quisiera decirles que cuando hablamos de puntos, estamos tomando punto por dólar. Es decir, por cada paquete de 300, vamos a estar generando 300 puntos en nuestro plan de compensación. Esto cuando hablamos de referidos directos. Pero algunos se preguntarán si el paquete cuesta 340 o 140. Y yo les estoy hablando de 300 o de 100. Ok, les explicaré. Los 40 dólares se equivalen a 29.95 de inscripción más los 10 dólares de envío. Esto, por supuesto, no entra entre los puntos del plan de compensación. Por eso es que les vamos a hablar de 300 puntos o de 100 puntos. Tomando en cuenta que las cifras que se tomarán son los 300 dólares de producto o los 100 dólares de producto. Siendo así, comencemos con lo que es el bono de inicio rápido. En el bono de inicio rápido tenemos que por cada referido directo que adquiera un paquete de 300 dólares o de 340 dólares, la compañía nos estará pagando 50 dólares de bono de inicio rápido. Esto es fijo. Esto no varía en el plan de compensación. El bono de inicio rápido por cada paquete de 340 es de 50 dólares. Y por cada paquete de 140, entonces la compañía nos estará pagando 25 dólares. Les repito, este es el bono de inicio rápido. Es fijo. 50 por el paquete de 340, 25 por el paquete de 140. Nos vamos al bono de los codificados y tenemos que, para llegar a ser código 2, la compañía nos pide que tengamos 900 puntos en volumen de referidos directos, en volumen de, sí, de referidos directos exactamente. Es decir, que para llegar a ser código 2, nosotros tendríamos que traer a 3 referidos con el paquete de 340, recordando que cada paquete nos da 300 puntos, cada paquete de 300 son 300 puntos, o bien 9 referidos con el paquete de 100, o si ustedes así lo prefieren, es mixto. Lo importante es tener 900 puntos. Una vez llegamos a ser código 2, vamos a estar generando extra al bono de inicio rápido, entonces vamos a generar 6 dólares, si es un paquete de 100, o 25 dólares, si es un paquete de 300. Nos vamos entonces a lo que es el código 3. ¿Cuántos puntos necesitamos para llegar a ser código 3? Necesitamos 1.500 puntos. Recordemos que teníamos 900 puntos acumulados, es decir, 3 personas de 300. ¿Ok? El ejemplo lo vamos a seguir tomando con los paquetes de negocios, ya que sabemos que esto es un plan de negocio. Entonces, tomaremos como ejemplo los paquetes de 300. Esto no quiere decir que los de 100 no te cuenten, si te cuentan. ¿Ok? Entonces, teníamos 3 personas ya en el código 2, teníamos 900 puntos acumulados. ¿Cuántas necesitaríamos para llegar al código 3? Es decir, que nos harían falta 2 personas más, porque de 900 a 1.500 nos faltarían entonces 600 puntos. Que esto lo llegamos a hacer con 2 personas más, aparte de las 3 que ya teníamos. Cuando lleguemos a hacer código 3, entonces ya no ganaremos 25. Ahora vamos a ganar 50 dólares. Y esto es una, esto ha sido una controversia aquí, porque en la etapa de fundadores, ingresábamos automáticamente como código 3. Y es por eso que generábamos 100 dólares de manera automática cuando referimos a una persona. Pero esto quería decir que eran 50 dólares de bono de inicio rápido, más 50 dólares, porque nosotros ya éramos código 3. Entonces, estábamos ganando el bono codificado del código 3. Ok. Entonces, volvemos. Siendo código 3, vamos a generar 50 dólares por cada persona de 300 que ingrese a nuestra organización. Ya no necesita ser directo. Ya puede ser en nuestra segunda línea, ya puede ser en nuestra tercera línea. Y generaríamos entonces 12 dólares si es un paquete de 100. ¿Cuántos necesitamos entonces para llegar al código 4? En código 4 nos piden 2,100 puntos, pero teníamos ya 1,500 puntos acumulados. ¿Cuántos nos faltarían entonces para llegar a los 2,100? Nos faltarían otros 600 puntos. Entonces, ¿cuántas personas tendríamos que traer de 300? Dos personas más. Y así llegaríamos a ser entonces código 4. Cuando lleguemos al código 4, ya no vamos a estar ganando 50 dólares de bono decodificado. Ya estaremos ganando 75.5 dólares por persona que ingrese a nuestra organización con el paquete de 300 dólares. Y estaríamos generando 17 dólares por cada persona que ingrese con el paquete de 100 dólares. ¿Cuántos puntos necesitamos entonces para el código 5? Necesitaríamos 3,000 puntos. De 2,100 a 3,000, de 2,100 que teníamos acumulado en el código 4, para llegar a código 5, ¿sí? Nos harían falta 900 puntos. 900 puntos nos representan 3 personas de 300. Recuerden, 900 puntos serían entonces 3 paquetes de 300 o bien 9 paquetes de 100. Cuando lleguemos a código 5, ya vamos a estar generando 92.5 dólares de comisión de puro codificado por persona que ingrese a nuestra organización. Eso, cuando sea con el paquete de 300 y cuando sea con el paquete de 100, entonces estaremos generando 21 dólares por paquete de 100 dólares que ingrese a nuestra organización. Para llegar a ser código 6, necesitaríamos 3,600 puntos. A esto, a las personas que teníamos en código 5, necesitaríamos dos extras, dos personas más de 300 puntos. Y con ellas llegaríamos a ser entonces código 6. Con código 6, estarías generando 24 dólares de bono codificado. Si es un paquete de 100 que entra a tu organización, pero si es un paquete de 300, estarías generando 102.5 dólares en puro bono codificado. Recuerden, pero para llegar a ser código 7, a esta cifra, a los que llevábamos en código 6, necesitaríamos cuatro personas más para completar los 4,800 puntos que la compañía nos pide para ser código 7. Esto lo alcanzaríamos con cuatro personas aparte de las que ya teníamos acumuladas para ser código 6. Una vez somos código 7, ya vamos a estar generando 107 dólares por cada persona que ingrese a nuestra organización. Y estaríamos generando entonces 26 dólares por el paquete de 100 dólares. Recuerden, 26 por el paquete de 100 y 107 por el paquete de 300. Esto es el puro bono codificado. Nos vamos entonces a lo que es el cheque de igualdad. Cada vez que nuestros líderes van subiendo de rango, entonces se va reduciendo lo que es nuestro bono codificado. Ya que la compañía reparte 107 dólares, recuerden, reparte en su organización 107 dólares. Cuando cada líder de nuestra primera línea llegue a ser código 7, hasta ahí llega nuestra ganancia de codificado por la línea o por la organización de ese líder. ¿Pero qué pasa? ¿Será que por eso ya dejamos de ganar? No, para nada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estaremos generando lo que se llama el cheque de igualdad. ¿Qué es esto? Es un 20% de lo que es el cheque que este líder recibe de su residual mensual, de toda su organización. Nosotros estaremos recibiendo entonces un 20% del cheque que él genera en el residual mensual. Esto para los líderes de nuestra primera línea. Para los líderes de nuestra segunda línea, cuando ellos lleguen a ser código 7, entonces nosotros ya estaríamos generando es un 10%. Por los líderes de nuestra tercera línea, un 7% y por los líderes de nuestra cuarta línea, un 5%. Esto es, estos son cheques grandes. ¿Ok? Así que esto nos da más motivos para apoyar a nuestros equipos, para apoyar a nuestra organización y para hacerlos crecer cada día más. Pero nos queda un bono que la compañía nos paga y es el residual mensual. Que es todo lo que vamos a generar por las recompras mensuales. Recuerden que cada recompra mensual cuesta 49.95 dólares más 10 dólares de vida. De los 49.95 dólares, nosotros estaremos generando un 4% de cada persona de nuestra organización. Desde el primer nivel hasta el décimo nivel. Si eres fundador, desde el primer nivel hasta tu nivel número 11. Un 4% de cada una de las personas que adquieran su recompra mensual. Es decir, 2 dólares por cada una de esas personas. Estoy redondeando 2 dólares. Realmente es casi, casi 2 dólares. Señores, esto es lo que es nuestro plan de compensación. Si aún después de esta explicación tienes algunas dudas extras, entonces ve a la persona que te ha decidido y con mucho gusto ella te atenderá. Les digo, gracias por permitirme servirles. Quien les ha hablado, Maris Contreras, del equipo Mentes Maestras de la compañía Epic Fuel Tops. Gracias. Gracias.